Hola gente, estamos con otro video Esta vez estaremos recorriendo San Pedro Pinula Acompáñanos 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 Esta es la entrada del cementerio Acompáñanos Ahí anda César el crack Acompáñanos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en San Pedro Pinola ¡Muy bien! ¡Caminate acá! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Grabes! ¡Para que termine en el blog de YouTube! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale delante! ¡Ahí está! ¡Donno! ¡Dale pero dale delante! ¿Puede ser mi nombre? ¿Puede ser mi nombre? ¿Puede ser mi nombre? Estamos en una pinta de verduras. Se recuerda entonces el nuevo chocolate Chocopin. Son 27 chocolates, 27 coltadas de chocolate. El más adelante. Estamos en el parque. Estamos en el parque. Estamos en el parque. Vamos. 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 pero espérate, ponete ahí enfrente, pero mira para acá, ahí está el árbol navideño ando con César, el crack si, darte por allá, mirar para acá estamos a la parte de la de la municipalidad y del parque de Pinola ahí te ven ¿como? si ¿como? 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 ¿Dónde? ¿Un litro por acá? ¿Dónde está? El parquecito de Pinola Pero ahorita está cerrado Los niños no hacen casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja, ja! 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 Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!